¡Sebastián! 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 Señor, qué pena que usted présteme su micrófono, por favor, es un momentico, no me demore, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Gaviota, que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota, que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste gaviota. Sigue tu canto, sigue tu canto. Tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió sus alas. Ingrato amor manchó sus sueños. Es su destino que un mal amor Vista su alma de negro duelo. Ingrato amor rompió sus alas. Ingrato amor manchó sus sueños.